No es imposible, es que no se puede. Los pactos es que Perchita quiera a uno y yo a otro y yo le diga, oye, Perchita, no elijas tú a este y luego lo elijo yo y pueden hacer cosas así. Pero lo vas a pillar igual. Pero si yo quiero al otro, lo voy a pillar igual, ¿no? Bueno, pero digo, si yo no digo que tenga sentido, digo que hay gente que está jugando al límite también. O sea, con cositas de... Joder, eso no te asegura nada. Yo ya lo dije, que por mucho que hubiera algún pacto, yo no lo respetaba. Yo tampoco. Yo os digo, porque como todos vosotros, habéis hecho un mail de oye, mandando sinfo tal y cual. Y a mí ha habido jugadores que me han dicho, oye, yo mira, si voy a Porcinos, voy a entrenar a full y tal, pero que sepáis que tengo un pacto con este equipo. Digo, pero ¿qué dices? Bueno, si te ha dicho alguien. Sí. Porque habrán hablado. Porque habrán hablado con el equipo, pero pacto uno puede haber. Es que directamente es que es imposible. Ya, ya, bueno, no sé. Supongo que al final le echa la ley, echa la trampa tú. Tampoco hicimos fichajes por un millón. Jacobo, ¿sabes? Yo qué sé, algo habrán pensado. Yo no le he dado tantas vueltas.